Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco, yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, ponganla de Tegu y de Dari Ese culo es de quilate, se te nota los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa ese remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, press Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Skrillex, G-Pap-A-D-Gipto D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Monseca, E-N-A-D-Gipto E-N-A-D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto J-Pap-A-D-Gipto, E-N-A-D-Gipto J-Pap-A-D-Gipto, E-N-A-D-Gipto